El uso de mascarilla ya es obligatorio en todo Aragón. Por tu seguridad, por la de todos, necesitamos tu ayuda, tu compromiso. Porque esta historia va contigo. No te relajes, todavía no es momento de dar carpetazo. El virus sigue aquí, entre nosotros. Recuerda utilizar la mascarilla con tus amigos, tanto en recintos cerrados como en el exterior. No es una broma. Diviértete, pero con responsabilidad. El incumplimiento supondrá una multa de 100 euros por persona. Cuida de ti y de los que más quieres. Utiliza la mascarilla siempre. De ti depende salvar vidas. Gobierno de Aragón